Cortarán su cabeza. Estas son las aterradoras palabras que retumban desde el corazón del Kremlin. Rusia lanza una advertencia escalofriante. Occidente buscará fulminar a Zelensky. Las tensiones alcanzan su punto álgido, mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se encuentra en el ojo del huracán político. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha lanzado una bomba informativa que estremece los cimientos de la política internacional. «Me parece que el destino de Zelensky está definitivamente predeterminado», declaró Peskov, en un tono ominoso que hace eco en los pasillos del poder. Las palabras del Kremlin resuenan como el tañido de una campana funesta, advirtiendo que la legitimidad de Zelensky como presidente pronto será cuestionada. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Zelensky en la mira. Las declaraciones explosivas del portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov desatan un terremoto político de proporciones épicas. ¿Qué oscuros designios se esconden tras estas revelaciones escalofriantes? En una entrevista que hiela la sangre, Peskov lanza una advertencia ominosa. La legitimidad del presidente ucraniano Vladimir Zelensky está en entredicho tanto dentro como fuera del país. El destino de Zelensky está definitivamente predeterminado, declaró Peskov. El portavoz ruso pinta un panorama sombrío para Zelensky, señalando que la cancelación de las elecciones presidenciales es una sentencia de muerte política. Parece que su destino está sellado, declaró. ¿Cómo podrá Zelensky justificar su permanencia en el poder ante un pueblo que cuestiona su legitimidad? Pero las acusaciones no terminan ahí. Peskov arroja luz sobre las oscuras maquinaciones del gobierno ucraniano. ¿Infectar a su país con nacionalismo y lanzar a miles a la guerra? ¿Qué clase de líder permite tal caos y sufrimiento a su pueblo? Las palabras del portavoz ruso arrojan una sombra siniestra sobre la gestión de Zelensky, cuestionando su capacidad para liderar en tiempos de crisis. El portavoz ruso arroja luz sobre la gestión de Zelensky en medio del conflicto bélico. Un presidente peculiar que sacrifica a sus ciudadanos en el altar de la guerra. Las palabras del portavoz ruso resuenan como una sentencia de condena sobre la cabeza del líder ucraniano. ¿Es Zelensky responsable de llevar a su país al borde del abismo? Y mientras la fecha límite del mandato presidencial se acerca, el gobierno ucraniano insiste en excusas. Una realidad de tiempos de guerra que hace imposible una votación adecuada o una estratagema desesperada para aferrarse al poder a toda costa. Y mientras el frente de batalla arde, Peskov llama a Rusia a mantener el curso de la operación militar especial, rechazando cualquier atisbo de rendición. ¿Está Moscú dispuesto a llevar la guerra hasta el final? ¿Se avecina una escalada aún mayor en el conflicto? Además, Peskov desvela el terror que se apodera de los frentes ucranianos. En el lado ucraniano crece el pánico en los frentes, declaró. Pero eso no es todo. El portavoz advierte sobre los desafíos que enfrenta Rusia tanto de Ucrania como de Occidente. Es evidente que Ucrania y Occidente desafiarán a Rusia, señala con una voz que deja claro que la guerra no ha terminado. Pero la retórica del portavoz del Kremlin no termina ahí. Peskov arremetió contra Occidente, acusándolo de querer poner a prueba a Rusia. ¿Es este el preludio de una confrontación aún más peligrosa entre Oriente y Occidente? Pero no hay espacio para la negociación. Peskov deja claro que las conversaciones están fuera de discusión mientras Ucrania siga rechazando cualquier intento de diálogo. ¿Cuál será el destino de las negociaciones entre Moscú y Kiev? ¿Es posible encontrar una salida pacífica a este conflicto sin fin? Pánico en los Estados Unidos y Europa, declaró Peskov con una solemnidad que congela el alma. Además, arremete contra las capitales europeas, acusándolas de propagar historias de terror sobre Rusia para encubrir sus propios problemas internos. ¿Están las élites europeas utilizando el miedo a Rusia como un distractor para desviar la atención de sus propias crisis económicas y políticas? Las revelaciones de Peskov destapan una red de engaños y manipulaciones que amenaza consumir al continente en el caos. Y mientras tanto, en el frente ucraniano, el pánico se apodera de las filas enemigas. Peskov revela testimonios de pánico creciente entre las tropas ucranianas, señalando que es esencial para Rusia mantener el impulso en su operación militar especial. ¿Está Ucrania al borde del colapso? ¿Está Rusia lista para llevar la guerra hasta el final, sin importar las consecuencias? Estados Unidos y sus malabares bélicos El presidente Vladimir Putin arroja luz sobre las maquinaciones de Washington en el conflicto ucraniano y advierte sobre las consecuencias devastadoras que enfrentará Ucrania por su complicidad en esta peligrosa trama. Mientras tanto, Dmitry Peskov revela la verdad cruda sobre la entrega de misiles a TACMS por parte de Estados Unidos a Ucrania. «Estados Unidos está metiendo sus narices donde no le llaman», declaró Peskov con una indignación palpable. ¿Qué derecho tiene Washington para inyectar más violencia en un conflicto ya de por sí desgarrador? Pero Putin va más allá, desenmascarando la hipocresía de Occidente en sus relaciones con Rusia. «Doble rasero», acusa Putin, con un tono que despierta la ira en el corazón de millones. ¿Cómo puede Occidente imponer sanciones a Rusia y luego hacer la vista gorda cuando sus propias industrias dependen desesperadamente de los productos rusos? Las palabras de Putin arrojan una luz incómoda sobre la moralidad vacilante de las potencias occidentales. Por otra parte, la ayuda millonaria de Estados Unidos a Ucrania solo agrega combustible al fuego de la guerra. ¿Es esto realmente lo que necesita Ucrania en este momento de crisis, o es simplemente una estratagema desesperada para prolongar un conflicto que solo traerá más sufrimiento y destrucción? «Implicación directa de Estados Unidos en la tragedia de Ucrania», declaró Peskov con una indignación palpable. ¿Cómo pueden las potencias occidentales seguir inyectando armas en un conflicto que ya ha cobrado demasiadas vidas? Las palabras del Kremlin revelan la verdadera cara de la intervención extranjera en Ucrania y advierten sobre las consecuencias catastróficas que esto podría tener. Pero Rusia no se queda de brazos cruzados. Peskov advierte que el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania podría violar incluso las leyes internas de Estados Unidos. ¿Qué juego están jugando en Washington? ¿Están sacrificando la estabilidad global en aras de sus propios intereses egoístas? Y mientras tanto, en el frente ucraniano, la violencia y el sufrimiento se intensifican. Peskov advierte que el resultado de la operación especial en Ucrania está predeterminado, pero ¿a qué precio? ¿Cuántas vidas más se perderán antes de que Ucrania y Estados Unidos quieran hablar de paz? Una lluvia de dólares que solo trae más sufrimiento y desolación, declara Peskov, con una ferocidad que hace estremecerse a cualquiera. ¿Cómo puede Estados Unidos justificar esta inversión en la guerra? ¿Están sacrificando vidas humanas en aras de sus propios intereses geopolíticos? Pero Rusia no se queda atrás en sus advertencias. Peskov aseguró que las fuerzas rusas están fortaleciendo sus posiciones en Ucrania y ninguna cantidad de dinero podrá cambiar esa dinámica. Esto conducirá a más muertes y pérdidas para Ucrania, insiste Peskov con una vehemencia que deja claro que la guerra está lejos de terminar. Rusia denuncia que la mayor parte de los fondos asignados a Kiev terminarán en los bolsillos de Estados Unidos, enriqueciendo aún más al país, mientras Ucrania se sumerge en el caos y la desesperación. Esto no cambia nada en realidad, clama Peskov con un destén palpable por la hipocresía occidental. Y mientras tanto, Moscú advierte a Washington de que su intervención en Ucrania solo conducirá al fracaso. ¿Está Estados Unidos condenado a repetir los errores del pasado en Vietnam y Afganistán? ¿O esta vez la historia tomará un giro diferente? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Patria Grande Patriar Proyecto Cajun Partia Grande 全